El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, inauguró este jueves el Museo de la Memoria en honor a los casi 3.000 fallecidos en los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Obama asistió a la inauguración oficial del Centro de Exhibición en la ciudad de Nueva York, 13 años después de la tragedia. Es un honor unirnos a ustedes en este momento para recordar y reflexionar, pero sobre todo para reafirmar el verdadero espíritu de lo que ocurrió el 11 de septiembre. El museo será abierto al público a partir del 21 de mayo. Esta semana estará dedicado a los familiares de las víctimas y al personal de rescate. Es nuestra esperanza más grande que cuando las personas vengan aquí puedan ver el pañuelo de Wells, van a recordar cómo la gente se ayudó ese día y esperamos que se van a sentir inspirados para hacer lo mismo. En el recinto se podrán observar desde los tridentes de acero que formaron parte de la estructura hasta los restos de un camión de bomberos o el motor de uno de los ascensores.